Bueno, estamos aquí con Lucía Machopimérez, la campeona en la categoría sub-23, en la categoría conjunto con todas las féminas. Bueno, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo has visto este año el circuito de aquí, del Rally Trabuqueño? Bien, muy técnico. La última vez que lo salió con Riff fue, creo que caliente de segundo, y la verdad que ha cambiado bastante. Es muy duro, tanto para arriba como para abajo, y la verdad que me gusta mucho porque es muy exigente y hace tener un puntito más de cara a todos. Bueno, y en carrera, ¿cómo has visto? ¿Has salido al principio bien? ¿Decías marchas de solitario? ¿Cuál es la táctica de seguir o cómo te has encontrado demás? Nada, es poner mi ritmo y vuelta a vuelta un poco mejor, así que por sensación lo que tuviese en cada vuelta. Bueno, ¿a quién dedicas la victoria? Bueno, a toda mi familia, ¿no? Ahí están, enhorabuena y hasta la próxima. Gracias.